Hola, ¿qué tal amigos? Los saludamos con mucho gusto desde la ciudad de Matamoros. En estos momentos acaba de llegar la carroza procedente de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. En este vehículo serán trasladados los cuerpos de los salvadoreños de Oscar Alberto y de Valeria, quienes fueron, bueno, se ahogaron en el río Bravo en el intento de cruzar hacia los Estados Unidos. Cabe mencionar que este acontecimiento ha dado la vuelta al mundo y ha conmocionado a miles de personas. En estos momentos ya el personal que se encuentra en este laboratorio donde se encargan de preparar los cuerpos ya están acomodando el cuerpo de Oscar y de Valeria en los féretros. Cabe destacar que en esta camioneta serán llevados hasta la ciudad de Monterrey y posteriormente vía aérea serán trasladados los cuerpos de los migrantes hasta El Salvador. Amigos, esta es la información que tenemos para todos ustedes. Amigos, esta es la información que tenemos para todos ustedes.